Le pregunté si alguna vez había visto atardecer las playas de San Juan Me dijo que le encantaría conocerlo, algún día me podés llevar Y de repente nuestra cama se hizo arena y el techo se hizo estelar Sube a la velocidad en nuestros cuerpos, quiero más intimidad En nuestros besos siento la complicidad, al ver tus ojos pierdo la tranquilidad Sube a la velocidad en nuestros cuerpos, quiero más intimidad En nuestros besos siento la complicidad, al ver tus ojos pierdo la tranquilidad Vamos del viaje, después podemos ver qué pasa en la calle Vamos del viaje, no importa nada, solo vamos del viaje Vamos del viaje, no importa nada, solo vamos del viaje ¡Suscríbete!